De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo estuvimos con esa oración de liberación? Esa oración de entregarle al Señor El Señor no me quiere amarrado, no me quiere así Me quiere libre Por eso le rezamos Señor Ayúdame, libérame de todas esas ataduras que tengo Esa que vengo de atrás A veces intergeneracional Viene de la familia y no lo me ha podido cortar Libérame Esa lujudia Esos egoísmos Esos vanaglorios Esos orgullos De creernos sabios La rezamos Es la idea todos los días Se acuerdan que la idea que esa oración Ustedes la van poniendo después con sus palabras Todos los días en la mañana Que le dijéramos Señor Libérame de todo lo que no estoy hoy día Libérame de estas ganas De hacer mi voluntad Dame esa fuerza Si nos acordamos de la promesa Bien Y hoy día Tenemos un salmo precioso Como todos los salmos Y le decimos al Señor Ábreme sus oídos Para que tu palabra penetre Esa palabra que es dulce Que es amable Que es amor Gracias Gracias Señor Amén Y ahora Vemos en el salmo 127 Y mira el título Si el Señor no construye la casa Aquí vamos a sacar una tremenda enseñanza Mira lo que dice Si el Señor no construye la casa En vano se esfuerzan los albañiles Si el Señor no protege la ciudad En vano vigile al centinela Es inútil Que madruguéis Que velen hasta muy tarde Y que se fatiguen para ganar el pan Dios se lo da a sus amigos Mientras vuelven Palabra de Dios Aquí está Estamos viviendo eso Nuestro orgullo Nuestra soberbia Yo hago las cosas Yo decido hacer esto A mí se me ocurrió Y lo pienso Y voy y compro Y haga maestro Haga esto Y después en el camino Y después en el camino veo que nos sirve Que estuvo mal Que la medida fue aquí El Señor Señor construyamos Señor hagamos esto Hagámoslo No que el dinero mande Porque tengo dinero Ahora cuántas personas Hermano, hermano querido Hay personas que realmente necesitan Han tenido que sacar su dinero Han tenido que sacar su dinero Para comer Para pagar las deudas Otras personas para ahorrar Otras personas para mejorar Lindo Pero que no cambies tú Que no cambies Porque ahora tienes y manejas dinero Que antes no lo manejabas Sino que Señor Aquí está a tu servicio Ayúdame Vamos juntito Y vas a ver Que lo vas a hacer mejor Que no te vas a equivocar Entonces Ahora Yo me he dado cuenta también De muchas veces Que dice yo El Señor no me da plata Porque yo cambiaría Y yo le digo Señor Si me vas a dar Que no me cambies Y si no No me des Que no me hagas sentirme Y que yo valgo Por lo que tengo O por lo que voy a hacer Sino que valgo Por lo que soy Por lo que tengo Lo conversábamos el otro día Con una hermana De que ella Ha estado pasando Con los problemas fuertes De enfermedad Y ella lo ha tomado Y ha sanado Está agradecida del Señor Y ha visto Que si no fuera por esto Ella Hay cosas y heridas Que en su personalidad Se da cuenta Cómo ahora Lo enfrenta Entonces Se fija Que es para el bien Aunque no lo creamos Así que En vano En vano Hoy día Toda la gente Que tenía plata Que tenía Hemos dicho tantas veces Aquí yo hoy día Pago La vacuna viene Nos vamos a vacunarnos Nos vamos a vacunar El Señor Digámosle Señor Ayúdanos Protégenos Ya Y que esta vacuna Que realmente Sea Algo Positivo Que nos ayude Pero que no sea Aquí Ah no Ya se acabó La pandemia Vamos a vacunar Y chao No No hay nada 100% seguro Así que Con humildad Reconozcamos Y por último Dice acá Una frase Dios se lo da A sus amigos Mientras duerme Yo me acuerdo De una amiga Ya que se las he nombrado Mucho La enfermita ahora Y ella Le ha costado De esfuerzo De tener Y de tener Y para su porvenir Y ahí está Hermano Hermano querido Su marido Se fue Se fue El Señor Lo vino a buscar Ahí Ella está ahora Que no puede Disfrutar De lo que tiene Y ellos Se dedicaron A vivir su vida Para el después Yo voy a tener Yo voy a hacer Yo voy a hacer Para mí Y para muchos Que nos conocemos Ha sido una enseñanza De no confiar En mí En lo que yo puedo Sino confiar En el Señor Él lo da Mientras tú duermes Si El esfuerzo También Pero Él te apoya Y te ayuda Confía en Él No en ti Así que Digámosle Jesús En ti confío Cada vez Que yo miro A tus ojos Y descubro Tu dulce mirar Ve a una madre Que amó Tanto y tanto Que nos quiso A su hijo Ofrendar Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó Sus primeras palabras Las mismas Que Jesús Repitió Protegía Al Dios Encarnado Cuando enfermo También Le cuidó Y junto Sus manitas Pequeñas Al hacer Su primera Oración Madre Con tu amor El Creador Contó Vio En tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor Lo guiaste Con un paso Seguro Infundiste En él El valor De enfrentarse A las cosas Pequeñas De seguro También Al dolor Le calmaste Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Algo vive en ti Que es más grande Que viene del cielo Es por eso Es por eso Que tú Estás aquí Tres minutos Antes de dejarnos Jesucristo Jesucristo De lo alto Observó La mirada Dulce De su madre Gracias Dijo Por tu Inmenso amor Madre Madre Con tu amor El Creador Contó Vio En tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor Nó Todo No 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 Gracias por ver el video.